¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Cari cargual la haslam, sabito sabito Dit am sarho sumazlam, sabito sabito Cari cargual la haslam, sabito sabito Amin chamali menam, sabito sabito Man zwanita para, al sabito sabito Man zwanita para, ye ye Sayonara secanif u anap apresent Sabito sabito, ha, du am pác kai nemam Sabito sabito, man zaworo zda birma Sabi tu, sabi tu, arduo fa que inema Sabi tu, sabi tu, pasau rojo de mi rima Sabi tu, sabi tu, ara m'aqsiz aslamat Sabi tu, sabi tu, daima m'awele el dolma Sabi tu, sabi tu, daima m'awele el dolma Sabi tu, sabi tu, sabi tu, daima m'awele el dolma Sabi tu, sabi tu, batani 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 m'awele el dolma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!